Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, hoy en una odisea, tratando de cruzar la frontera de Argentina a Chile, en el paso fronterizo cardenal Zamoré, en época de verano. Bueno, hay una fila importante para poder cruzar hacia Chile, ya nosotros venimos desde Bariloche, pasamos por Villa Langostura. Es un día lunes de verano, son exactamente las 5 de la tarde con 13 minutos, tanto en Argentina como en Chile, en esta época del año tenemos el mismo horario, ya, entonces, la verdad, como es una época de verano, y como muchos chilenos vienen también a Bariloche, y algunos argentinos también van hacia Chile, y chilenos que regresan, y argentinos que también vienen hacia su propio territorio, bueno, se produce un intercambio de personas muy grande, entonces, hay mucha congestión vehicular, ya, es el desafío, y se los comento esto para que tomen los recaudos, las precauciones, y se armen de paciencia, ya, hay que tener paciencia nomás, vamos a ver si es que alcanzamos a cruzar hoy día, al parecer sí, pero eso lo veremos en el camino, ya, hay que pasar a Dona Argentina, luego a Dona Chilena, entonces, se produce esta alta congestión vehicular. Bueno, continuamos esperando poder ingresar, no sé si lo vamos a poder realizar en esta jornada, de todas maneras, bueno, estamos de vacaciones, así que estamos sin mayor apuro, sin tanto apuro, mejor dicho, para llegar a Chile, ya, así que en ese sentido, bueno, imagínense dormir con este paisaje, la noche debe estar estrellado, obviamente, no es lo ideal, el panorama sí es lo ideal, o sea, perdón la vista, pero no es el ideal estar pasando la noche acá, porque teníamos que estar en, nosotros vamos a Puerto Montt, ya, esa va a ser nuestra parada, y vamos a continuar hacia el sur, hasta Ornopirén, ese es el viaje que estamos realizando, después de la visita, acá en San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, ahora estamos en la provincia de Neuquén, pasamos Villa Langostura, un par de kilómetros hacia la cordillera, unos 20 aproximadamente, y, bueno, se produce esta congestión vehicular. Al menos hay un cartel que dice que estamos a un kilómetro de Gendarmería Nacional de Argentina, ya, y yo vengo para acá, para mostrarles a ustedes, qué es lo que se indica acá, Camping Brazo Rincón, ahí está, está tachado todo, como que no tuviese nada de esto, no sé, a lo mejor algún gracioso o algo así, o no sé, puede que sea verdad, pero esa es la fotografía, la ilustración de lo que está atrás, hacia la izquierda, digamos, en el sentido que estamos mirando, en la carretera, la ruta, uy, se me olvidó el... Mira, ahí va Cruz del Sur, ahí va un bus Cruz del Sur, Marco Polo, creo que era G7, de un piso que seguramente debe ir a la ciudad de Punta Arenas, no lo sé, no aparecía en el cartel de todas maneras, así que con anterioridad hace poco pasó un bus de Pullman Bus que iba hacia Punta Arenas, ya, lo cual me alegra que se retome este servicio, uno de mis videos, que también usted puede apreciar en mi canal de YouTube, es un viaje en bus desde lo que es Puerto Montt hacia Punta Arenas, así que también ahí lo puede apreciar, eso fue, lo realicé antes de la pandemia, entonces me alegra mucho ver los buses acá, aunque algunos de ustedes ya me habían comentado en el canal, de que ya regresaron y se retomaron estos servicios, así que quién sabe poder repetir esa aventura, por la Patagonia Argentina y la Patagonia, obviamente, chilena, pero por ahora lo que nos compete es poder pasar hacia la región de Los Lagos. Bueno, al parecer vamos a poder pasar, ya estamos en la aduana argentina realizando el trámite de salida del país, y mire la joyita que me encontré, un G7 Marco Polo, este es un, perdón, un New G7, ya, que va hacia, que seguramente debe venir desde Puerto Montt, ya, por, concluyo aquello por la cantidad de los pisos, dos pisos, es porque viene de aquí aproximadamente cerca, ya, o sea, el de Puerto Montt no es tampoco tan cerca, vía terrestre, no tan solo por las distancias, sino que por, por esto, por la aduana, ya, pero está bonita, está bonito el bus, a, vía TAC, que debe ser de vía Bariloche, que se dirige, me imagino también, a San Carlos de Bariloche. El bus está totalmente detenido porque el trámite es muy, muy, eh, lento, digamos, para poder pasar, pero de todas maneras, los buses tienen carriles distintos, entonces, es un poco más, no, no sé si distinto, pero tienen un trato diferente, ¿ah? A mí me ha pasado, que yo he cruzado un bus, y es más rápido incluso que cruzar en vehículo particular, al menos en la aduana. Bien, ya vamos a ingresar a Chile, está, estamos, bueno, mi padre realizando el trámite para el vehículo, y, eh, quiero destacar algo de, muy positivo de Argentina, las carreteras en los costados, no existía, en los costados no existía ningún tipo de basura, nada, 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 entonces, a nosotros no, por lo menos a mí lo personal me, me causó admiración, porque la verdad es que no, no existía suciedad en la carretera. Lamentablemente en Chile, y seguramente muchos me van a rebatir, o algunos me van a encontrar razón, otros me van a decir que estoy loco, o que es fácil que agarre un, una bolsa de basura y recoja, pero ya existiendo vestigios de mi país, lamentablemente comienza la suciedad, las botellas, los plásticos botados, lamentablemente, pero yo puedo recoger quizás toda esta basura, pero no va a solucionar el problema de fondo, que es un poco de lo que nos falta a nosotros los chilenos, y es una autocrítica que hago con mucho respeto, con mucho amor a mi país, pero lamentablemente no tenemos educación cívica, no somos capaces de poder respetar el espacio que es de todos, que es el de al lado, que es, y lamentablemente, y botamos, y botamos basura, aparte que le hacemos un daño gigante al medio ambiente, es lamentable, y no me digan que es casualidad, que justo cuando empezamos a ver presencia de chilenos, comenzamos también a apreciar basura, no creo que sea casualidad, lamentable, lamentable, nos queda mucho por avanzar en ese sentido, y Argentina nos lleva harta ventaja en eso, e insisto, esto es independiente de las situaciones económicas, quizás en ese sentido Chile está mucho mejor que Argentina, y que bien que, o sea, lo lamento por lo argentino, pero que bien que Chile pueda estar un poco mejor, que igual en realidad estamos, están todos los países en crisis, y el tema de la pandemia dejó inflación en todos los países, pero, de todas maneras, si se avanza en un aspecto, ojalá podamos avanzar también en otro, el cuidar nuestro medio ambiente y el respetar los espacios comunes, eso yo lo vi que en Argentina sí se cumplía, sí fuimos al Bolsón, estuvimos desde Mamuil Malal, el paso fronterizo por la región de la Neucanía, hacia la provincia de Neuquén, hasta Bariloche, todo el camino no vimos ni un papel de basura en los costados de la carretera, ¿por qué acá en Chile sí? Eso es lo que no logro explicarme, y es lo que me da a entender de que nos falta un poquito más de respeto hacia la persona que está hacia el lado, de respeto hacia el medio ambiente, y también, ¿por qué no?, de quererse un poquito más. ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, hemos llegado a la frontera, aquí está Argentina, aquí está Chile, volvemos a la patria, después de cuatro días fuera Y ahí hay un hito, bueno, ahí está mi papá, el vehículo en el cual hemos viajado, ellos desde Santiago, yo me uní desde Chilhué Y aquí está el paso internacional Cardenal Antonio Zamoré, ahí está la latitud, longitud y la altura, 1321 metros no es tan alto 1321 metros de altura para los parámetros de toda la cordillera de los Andes no es tan alto Ya hemos realizado el ingreso a Chile, lo que piden es una declaración para ver si es que trae productos de origen vegetal, de origen animal Nosotros trajimos un matero, trajimos una carne molida, trajimos algunos productos y se declaran, uno dice que sí Se los revisen y pasa, y pasa fácilmente Así que ahora ya estamos listos para ingresar a Chile y seguir nuestro camino hacia Puerto Montt Ya Ya